Quiero cantarte, quiero decirte Cuando el mundo se paralizó Cuando creíste que todo estaba perdido Nunca dejamos de pensar en ti 49 años de lucha 49 años de sueños 49 años de evolución Porque hoy y siempre Lo más importante eres tú Prepar tus sentidos Y vive la experiencia La maravilla musical de México Junior Gran Bienvenidos Quiero cantarte, quiero decirte Querido que vive la cruz Buenas noches A bailar de la cruz Ya me sigas en el amor Allá por el riso, cruzando el río por la ribera viene cantando Y en su canción, sus ojos se ven picando Se ven picando porque hace tiempo me está esperando En el aguacana, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba Besando yo te cargaba, cargando yo te llevaba, hasta la arena no la daba En el aguacana, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba Besando yo te cargaba, cargando yo te llevaba, hasta la arena no la daba Ya se ve mi amor, allá por el riso, cruzando el río por la ribera viene cantando Y en su canción, sus ojos se ven picando Se ven picando porque hace tiempo me está esperando En el aguacana, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba Besando yo te cargaba, cargando yo te llevaba, hasta la arena no la daba En el aguacana, cuando con ella jugaba, jugando yo te llevaba, cargando yo te llevaba, hasta la arena no la daba Y vota los salvadores, jugando yo te llevaba, cargando 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 yo te llevaba En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba hasta la arena dorata. En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba hasta la arena dorata. Y el mazo, con la maravilla musical de México, Junior. Y el córdoba, goza más o menos. ¡Ahora! ¡Y el alacrán! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Diga, bailar! ¡Uy, chuchihol! ¡Qué tal! A mí me dicen el alacrán porque no soy de la cosa.